Música Estamos totalmente en contra del golpe de Estado que se ha suscitado en Bolivia. Música 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 que nosotros aquí vemos, que la población de la crisis, de la neoliberalismo leide y que necesitamos una movimiento internacional, una movimiento, por la que también Bolivia y el lato en Latinoamérica es un ejemplo de un lato, un lato, que hoy niedergechon, niedergeschlagen, 35 tóte, de los que dice que están mortos, no, son ermordidos, por los militares, por los budistas. Y eso se queda de los medios internacionales. ¡Por sí, se traiga, el pueblo no se traiga! ¡Por sí, se traiga, el pueblo no se traiga! ¿Qué? ¡No, ya, ya! Der US-I Bügeralismus ist in der Krise und das ist gut, jedoch faucht er in seinem Untergang um sich herum und versucht mit allen MPE Nicolás wieder stark zu werden. Dabei schaunen Sie alle als Erstes, Allererstes auf ihr altes Einflussgebiet, ihr Hinterland, plateinamerika, und versuchen die Region wieder mit mehr, wieder mehr contra la violencia. ¡No se han rechado con el imperialismo! ¡Hog la solidaridad internacional! ¡Hog die internationale solidaridad!